¡Hola! ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a jugar Free Fire después de tantos pedidos. Hay un montón de niños o pulpines que me pidieron que juegue este juego. Vamos a intentar jugar en serio. A mí no me gustan mucho los juegos así de... bueno, de estos juegos que son Battle Royale no me agradan mucho. Pero hay un montón de personas que sí les gusta. Vamos a ver qué tal también. Bueno, la cosa es probar más que nada. Ver los controles. Si es que te adaptas bien a los controles, bueno, puedes aprender más rápido. Vamos a ver qué le ven de interesante a este juego. Vamos a ver si es que me agrada o no me agrada jugarlo. O este de aquí salta. A ver. Esto también habrá dentro del juego. Bueno, he estado un poquito viendo tutoriales más que nada cómo juegan y ya voy a tratar de aprender eso. Bueno, más que nada aquí tienes que adaptarte a los controles. Bueno, es práctica más que nada practicar. Pero yo me estoy jugando, me estoy aventurando a jugar así por primera vez. Y vamos a ver cómo me va. Voy a bajarme en cualquier lado. No sé usar mucho ni los controles, pero vamos a tratar de jugar bien. A ver. Oye, conmigo saltó uno más. Ya lo vi ahí. Tengo que tener cuidado. Siempre que vienen contigo pueden matarte rápido empezando la partida. Vamos a ver. A ver dónde está ese otro. No lo veo, pero vamos a tratar de... Vamos a tratar de agarrar rápido el arma aquí para que no me madrugan. A su, qué rápido que se ponen en serio. No, corre. Una granada puse, pero tan cerca. Ese me está siguiendo. Algo me dice que sí. Oye, no encuentro ni un arma hasta el momento. A ver hacia dónde me voy. Hacia allá. Vamos a tratar de buscar armas. Siempre tener cuidado con los enemigos porque de cualquier lado te salen aquí. Solo tengo una pistola hasta el momento. Es increíble que algunos se conozcan todas las armas en serio. Se conocen con nombre y todo. Hay que ser bien pavos en serio para grabarse todos los nombres de un... Bueno, de las armas dentro de un juego. Como si no tuviéramos vida, en serio. Se la conocen todo. Lo que no me gusta a veces es que suena eso como un disparo cuando agarras. Te confunde un poco. Vamos. Tengo que acostumbrarme un poco al dominio de este personaje. Mató... Bueno, solo hay 28 vivos. No sé dónde están. Se están matando entre ellos. Yo hasta el momento no encuentro nada interesante. A ver, a ver. Vamos a ver si es que alguien viene por aquí. Ya bueno, voy a tratar de seguir por este camino. Mejor por, no sé, irme a la parte del cerro. O ir por aquí bordeando las casas. Oye, no podías entrar ahí. Tengo que ir con cuidado porque los enemigos pueden salir de cualquier lado. Ya se están matando entre ellos. Solo 22 vivos. Yo estoy que acaparro todo aquí. No sé cómo se cambian las armas. No sé cómo se cambian las armas. Ya bueno, vamos a ir a buscar la señal siquiera de esos. Con lo que tengo, voy a tratar de matar a los que encuentro también. Espero que no me maten antes. Siempre tengo que estar pendiente de todo aquí. Enemigos siempre hay por todos lados. A ver, estamos corriendo así. Hong, hongo, come el honguito. Ya comí el hongo, vamos a ver. A ver, algo me dice que por allá puede haber alguien. Oye, se está matando entre ellos. Solo queda 14 y no sé dónde estoy yo. Estoy paseando por toda la ciudad. A ver, creo que me estoy alejando más. Voy a tratar de agarrar un vehículo y ir para el camino. Me estoy alejando de ellos en vez de acercarme. Solo queda 13, a su 13 nada más. Ya bueno, ¿quién me está disparando aquí? Vamos, 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 con todo. Me están bajando la vida, es peligroso. A ver, ¿dónde están? No, 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 no. Aunque tengo, tengo que tener cuidado porque aquí ya veo los enemigos. Vamos. Algo me dice por aquí, están esperando. Quedan 10 enemigos, 10 personas. Ahí, 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 ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien. Con cuidado. Tengo que tener cuidado. Es increíble que ya tengo dos bajas. En serio, soy malo Para disparar en cualquier juego Tengo que tener cuidado Ya, ya bueno, ahí vemos Un enemigo Tengo que captarlo al enemigo Si no Esto para que será Quedan 8 Ahora vamos a ese otro lado Tengo que tener cuidado De repente me siguen por aquí Vamos a tener que tener cuidado por aquí Esto de aquí, ¿qué significarán en serio? Bueno, si es que saben Qué significan estos puntos Que lanzan Traten de dejarlo en los comentarios A lo mejor Tengo que ir donde están todos Obligado Queda vida o muerte ¿Dónde están? Que no los veo Bien. A ver, a ver. ¿Dónde te escondes? 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 Algo lo vi por allá No No, por no apuntarle bien A su meganoa Ya bueno, espero que les haya gustado Al menos es la primera vez que juego Es increíble que La primera vez que juego llegue a la parte final Solo creo que porque me he demorado Bueno, de a poco seguramente voy a ir mejorando Y bueno, será hasta un próximo video Traten de comentar si quieren más videos De este tipo de juego Y bueno